Este lunes fue presentada la propuesta de reforma energética por parte del Partido de la Revolución Democrática, la cual integra la modificación a 12 normas, así como también la creación de una ley del Fondo de Excedentes Petroleros. Esto no implica cambio alguno a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, estuvo acompañado por el líder moral de este partido, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, senadores y diputados de este partido, en el Monumento a la Revolución Mexicana, donde dieron a conocer los pormenores de la propuesta que presentan. Cárdenas Solórzano remarcó que con la propuesta que hicieron llegar, no se busca modificar la constitución mexicana. Sino porque creemos que tenemos razón en lo que estamos presentando y seguramente en los argumentos que estarán dando en el debate, senadores y diputados, en estas próximas semanas. Me han preguntado que qué es lo que vamos a negociar. Pues yo les he dicho que no tenemos nada que negociar. Esto es que el 27 y el 28... El 27 y el 28 de nuestra constitución, de acuerdo a la visión que tenemos, de acuerdo a las propuestas que estamos haciendo, pues no hace falta reformarlos. Estamos abiertos a conocer razones, a ponderarlas, a que si podemos mejorar nuestras iniciativas con los puntos de vista de otros, vamos a mejorarlas, pero no porque estemos negociando nuestros principios. Nuestros, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, nuestros yacimientos de petróleo, nuestras fuentes de energía, no tienen razón para pasar a ser manejadas de acuerdo a criterios particulares, sino que tienen que seguir siendo manejadas de acuerdo al interés general de la nación y el pueblo de México. En el acto, el diputado federal Silvano Orgoles apuntó que el debate sobre este tema es necesario. Porque lo hemos dicho y hoy lo reiteramos, el PRD y sus grupos parlamentarios no vamos a permitir que se reforme la constitución para entregar la riqueza nacional a los particulares. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, indicó que inicia una nueva etapa en el debate público respecto al tema energético y la importancia que tiene este para el país. Porque queremos discutir y debatir con elementos. La sociedad allá afuera nos dice que lo que quieren es conocer lo que verdaderamente significa la propuesta de Peña Nieto y la propuesta del PRD. Y queremos argumentar, no con dogmas como lo decíamos en la mañana al inaugurar los trabajos del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, sino con argumentos, con datos duros. Esta propuesta estará ingresando a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión este próximo miércoles. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.